¿Qué es lo que buscamos con esta Universidad de Negocios? Es que la comunidad empresarial de emprendimiento de aquí de nuestra capital pues tenga elementos, tenga la capacitación adecuada y suficiente para que puedan emprender sin ningún tipo de contratiempos y por supuesto que no vayan a fracasar sus negocios. En edades no tenemos límite de edad, comentábamos hace un rato que nos han hablado jovencitos, papás de jovencitos de 15, 16 años que ya quieren ingresar a esta Universidad de Negocios en los cuales las puertas están abiertas. Para la edad no tenemos ninguna edad, puede ser un jovencito de 14, 15, 16 años así como un adulto mayor de 50, 60 años. Los costos para los emprendedores, tenemos un costo de 250 pesos por módulo y para los empresarios de 450 pesos por módulo. Arrancamos este jueves 24 y el viernes 25. El jueves para empresarios y el viernes para emprendedores. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué dividen ustedes empresarios y emprendedores? ¿Por qué los están separando? ¿Por qué? Porque para nosotros el tecnicismo que vamos a utilizar para el empresario, ¿qué va a hacer? Para ellos va a ser estrategia, estrategia y estrategia. Y para el emprendedor, ¿qué va a hacer? Focalizar, focalizar, focalizar. El empresario, que el emprendedor sepa que va a haber un seguimiento pero sobre todo que va a ser algo diferente. No va a ser que vas y te sientas y es estar hablando y estar escuchando a la persona que estará al frente. No, es la parte práctica, es la parte que se pueda llevar y aplicarlo en su empresa o lo pueda aplicar ya en su idea de negocio. Aquellos que ya traigan algo establecido de unos meses o aquellos que dicen, oye, es que quiero emprender algo, ni siquiera sé qué. Yo creo que es aterrizar, es aterrizar porque así hay muchos, ¿no? Así hemos estado muchos en alguna ocasión de que, oye, me gustan muchas cosas y quiero emprender, pero no sé qué hacer. Entonces, es parte de lo que aquí se viene a aprender y es parte de lo que, ¿por qué? Porque se entrega el plan de negocio, se entrega todo un seguimiento. El cómo yo debo de manejar lo que es mi negocio. Pero para aquellos también que son empresarios, ¿cómo debo de manejar mi personal? Nosotros vemos toda la parte de consultoría financiera, financiera y crédito. En esta universidad y parte de nuestros módulos, pues va a consistir en la parte de los empresarios a cómo solicitar un crédito ante un banco. Va a ser una dinámica muy interesante, donde vamos a ver los requisitos básicos que solicita un banco para poder tener acceso a un crédito. Y en la parte de emprendedores, les vamos a enseñar a pedir su primer crédito. Precisamente ahora, la universidad es ese seguimiento donde queremos proveerle a todas las personas, proveerles recursos prácticos, no nada más conocimiento. Por eso la universidad de negocios se diferencia. No queremos estar llenando a la gente de conocimientos, de libros, de bibliografía. No, no. Queremos llevarles conocimientos prácticos para que de aquí lo hagan. Entonces, la universidad de negocios viene a eso, a consolidar esa proyección, a cerrar un ciclo donde queremos precisamente llevar a las personas de la mano y lo decimos así. Inician y terminan con llave de su negocio en mano.